Por lo tanto, prácticamente no ha habido ni que sentarse. Yo siempre he dicho que quiero estar aquí mientras sea útil, importante y pueda aportar muchas cosas. A día de hoy me siento así, me siento fuerte como para tener muchos retos por delante todavía para poder cumplir y conseguir. Y cuando el club se puso en contacto conmigo para transmitirme que querían que siguiese, ya les dije que tener contrato o no tener contrato al final es lo de menos. Lo importante es que estuviésemos los dos a gusto y que intentaría que eso siguiese así.